Debido al bajo rendimiento de los habituales delanteros convocados, a excepción de Jean-Luc Calapadula, el técnico Juan Reynoso está en la búsqueda de nuevas alternativas. Una de ellas es Percy Lisa, quien sigue entrenando el doble para mejorar físicamente y realizando un trabajo táctico interesante para ser considerado en la bicolor. Con 22 años partió al viejo continente para seguir creciendo, y ese esfuerzo está dando sus frutos. Hace poco convirtió su primer tanto con el marítimo, y ahora sigue acumulando minutos. Aunque lo que llama más la atención es su progreso en la lectura del juego. No solo cumple las funciones habituales de un atacante, sino que le suma ese sacrificio para colaborar en la marca, presión y recuperación, virtudes que son bien valoradas por el cabezón. Quiere demostrar que tácticamente puede ser de mayor utilidad que Raúl Ruiz Díaz, quien recién volvió a las canchas tras una lesión, y Alex Valera, a quien se le cerró el arco con la camiseta de universitario. Y otro nominado habitual es Santiago Ormeño, aunque quedó fuera de circulación en las últimas semanas por una molestia y se perdió 5 fechas de la Liga MX. Se encuentra en la recta final de su fase de recuperación. La figura lleva disputados 9 encuentros de la primera liga, 3 en la Copa de la Liga y 1 en la Copa de Portugal. En esas presentaciones suma 6 titularidades. Esa acumulación de 518 minutos en el fútbol europeo lo está ayudando a madurar en todo sentido, y sus opciones de aparecer en la lista para los amistosos frente a Alemania y Marruecos. El próximo 25 y 28 en Mainz y Madrid, respectivamente, son enormes. En los dos últimos encuentros de preparación contra Paraguay y Bolivia fue llamado. Jugó la segunda mitad del duelo ante los altiplánicos en Arequipa, tras reemplazar a Valera. Lisa es uno de los jóvenes que Reynoso considera como parte del recambio generacional, al igual que Piero Quispe, Brian Reina, Yuri Elceli, Paolo Reina, José Rivera, Jesús Castillo y Jairo Concha. Lo que está haciendo Juan es muy valorable. A mí me está llamando mucho la atención, porque está dando la posibilidad de tener muchos jugadores prácticos para ampliar el global de jugadores y esto le está dando la oportunidad para que otros se puedan mostrar, expresó el ex delantero de la bicolor Johan Fano. En reiteradas ocasiones, el cabezón remarcó la importancia de ampliar el universo de la selección con nuevos rostros que tienen mucho potencial, pero que jamás recibieron la posibilidad de demostrar su calidad. Así sean 6, 7 u 8. Lo que nos marca la pauta es que son jugadores que estaban esperando su oportunidad, que creemos en el talento peruano y que en la selección visualizamos en 2, 3 años más. Es que haya un recambio generacional natural con el aporte de los referentes, indicó el estratega. El mensaje es que mantendrá a los experimentados, que siguen rindiendo al máximo nivel, aunque irá insertando variantes que le puedan dar frescura al equipo de todos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que Percy Lisa está listo para ser convocado por Juan Reynoso para enfrentar a selecciones mundialistas como Alemania y Marruecos? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.